Muchos son los marchineros que durante las últimas semanas, y especialmente en las vísperas de todos los santos, visitan a sus difuntos en el cementerio municipal. Durante estos días, el Camposanto parece cobrar vida, y sepulturas, lápidas y calles alcanzan un colorido propio de la primavera, dejando al otoño más allá de las puertas del recinto. Es la forma que tenemos muchos de mantener en la memoria de quienes nos dejaron, de avivar un recuerdo especialmente intenso en esta época del año. A asociaciones, entidades públicas y partidos, tampoco faltan a esta cita y es tradicional desde hace años que tanto la Corporación, como agrupaciones políticas y la Asociación Dirigida y Memoria Histórica, brindan homenaje a los asesinados durante el golpe militar del 36 y la posterior dictadura. Los actos ante el Monumento de las Víctimas de la Guerra Civil comenzarán a las 11 y media de la mañana, con la ofrenda que realiza la Corporación Municipal. A las 11.45 será la Asamblea Local Socialista la que realice también su ofrenda floral, y a las 12 tomarán el testigo las familias y socios de dignidad y memoria, DIME, quienes realicen su homenaje y reconocimiento a los desaparecidos y asesinados durante la Guerra Civil.